Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este bonito candado Mako, de Mako LOXX, aquí lo tenéis, modelo 427, este candado me lo envió recientemente mi amigo Lock Noob, muchísimas gracias, ASS, no había tenido ninguno como éste, es un fabricante americano, como veis, es muy parecido a los American Lock, la serie 1100 y 1105, creo recordar, muy muy parecido, yo creo que se puede decir que es un clon, pero al contrario que esos, que son de aluminio, éste tiene el cuerpo de acero, es muy muy pesado y muy robusto, las llaves también son diferentes, como podéis ver, tienen el agarre redondo, cinco pernos, funciona muy muy bien, el cierre a bolas, funciona perfecto, es una gozada, está nuevo, cilindro intercambiable, lo podremos desmontar, no lo he desmontado, ni siquiera he probado a ganzuarlo, no me ha dado tiempo, grabamos cuando podemos, ahí en el fondo se ve un tornillo, me imagino que será parecido a los American Lock, y por eso me voy a atrever a intentar grabar la primera apertura, si no sale bien, sale a la segunda, no hay problema, como veis, ahí asoma un bonito perno aserrado, fijaros qué bonito, lo que me da a entender que puede ser una apertura entretenida, como os decía, yo creo que es un clon del American Lock, pero es muy bonito, está muy bien acabado, todas las terminaciones de los bordes, el logo, muy muy bonito, me gusta mucho, os muestro la codificación, cinco pernos, fijaros en la llave, yo creo que estos números son la codificación, 3, 4, 2, 2, 4, 3, yo creo que coincide, 3, 4, más profundo, 2, más corto que los otros, 2, de nuevo, son iguales, 4, más profundo, 3, esta yo creo que es la codificación, me imagino que es un candado original, que no lo han modificado, pero no lo sé, y vamos a ver cómo se comporta, vamos a ello, estos candados son muy bonitos, si se parece al American Lock, y por lo que vemos en ese primer perno, llevan pernos de seguridad, y el hecho de poder desmontarlo luego, a mí me encanta, es algo muy poco habitual en los candados españoles, muy pocos se pueden desmontar, solo algunos que son capaces de alojar un perfil europeo en el cuerpo, pero son muy pocos y son caros, la mayor parte de los demás son de latón tradicionales, de este tipo, y no se pueden desmontar, vale, vamos a utilizar un tensor, como veis el boca llave es muy recto, y muy abierto, con lo cual la codificación, aunque se hubiese sido más drástica, ya no... yo creo que no habría tenido influencia en el ganzuado, vamos a ver con este, este queda flojo, este es el 14, este es el más grueso que tengo, el SP14 de Multipick, y vamos a buscar... vamos a empezar con esta ganzúa, a ver... esta es una ganzúa de Peterson, un gancho medio, es fina, vamos a ver si cabe una de grosor normal, sí, también cabe, bueno, voy a empezar con esta y si veo que hay problemas cambiaré, cambiaré a la otra, vamos allá, hacemos zoom, tensión leve, estoy presuponiendo que es como los American Lock, y suele ir bien con tensión leve, primero pide, un clic, pide más, dos, tres, parece que está, segundo, segundo pide, un clic, no sé si lo he pasado, tercero un clic, dos, tres, cuatro, cinco, cuarto, cuarto pide, un clic, quinto, nada, vamos a ver, primero un clic, segundo, parece colocado, tercero parece colocado, cuarto un clic, quinto nada, primero colocado, segundo, tercero, un clic, cuarto, quinto, un clic, dos, no sé si me he equivocado, vamos a ver, segundo, tercero, cuarto, quinto, creo que noto un sexto perno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, creo que hay seis, vamos a ver, que he podido pasar alguno, tres, tres, cuatro, cinco, seis, sí, hay seis pernos, vamos a ver, primero colocado, segundo parece colocado, tercero parece colocado, cuarto, quinto un clic, dos, tres, sexto nada, cuatro en el quinto, me da la impresión de que hay algo pasado, segundo, tercero, quinto de nuevo, se había caído, voy a cambiar esta otra ganzúa, este es un gancho de Sparrows, un gancho muy largo, muy fino, del kit SSDV, distensiono, vamos a ver si tenía algo pasado, primero colocado, segundo pide, un clic, dos, parece colocado, tercero parece colocado, cuarto, creo que en el cuarto está el problema, ahí ha hecho un clic, voy a resetear, voy a intentarlo con esta ganzúa, primero un clic, voy a ir despacio, como con los American Lock, tercero un clic, cuarto un clic, en vez de llevar los pernos hasta el final de donde me permiten, voy a ir moviéndolos un clic cada vez, tercero, ahí ha dado dos clic, cuarto pide, vamos a ver, cuarto un clic, quinto un clic, esta ganzúa me da más, me permite tener un tacto mejor, es más fuerte, primero un clic, segundo pide, un clic, tercero un clic, dos, tres, cuarto, cuarto pide, un clic, cuarto se siente diferente, primero nada, segundo colocado, tercero un clic, dos, tres, cuarto nada, quinto un clic, dos, tres, sexto un clic, tercero un clic, vamos a ver, primero ha hecho un clic, segundo un clic, tercero un clic, dos, tres, cuarto, vamos a ver el cuarto un clic, quinto y sexto nada, primero colocado, segundo, tercero un clic, dos, tres, cuarto nada, quinto un clic, dos, tres, sexto nada, el sexto no pide, pero yo creo que está ahí, segundo, tercero, cuarto, creo que el segundo pide, tercero un clic, tercero un clic, cuarto nada, quinto un clic, dos, tres, cuatro, ahora sí, el sexto un clic, pide más, dos, vamos a ver, primero un clic, segundo colocado, tercero colocado, cuarto un clic, no estoy seguro, ese cuarto... quinto, cuarto, cuarto, un clic, se nota diferente, no sé qué será ese cuarto, quinto, ahí, ha dado varios clic, creo que está abierto, wow, qué bonito, qué bonito este candado, ha dado pelea, esta ganzúa me da mucho mejor tacto, ya os he comentado alguna vez que carezco totalmente de la habilidad para encontrar la herramienta más adecuada a la primera, tengo que probar siempre varias, varias ganzúas, está abierto, y la de Sparros me da mucho mejor feedback, sin ninguna duda, vamos a ver qué tiene dentro, yo creo que está lleno de aserrados, la sensación es eso lo que me transmite, ese cuarto quizás sea como los demás, pero en principio me da una sensación diferente, vamos a verlo, muy muy bonito candado, yo no he visto, no he probado ningún otro, pero si todos son así, desde luego merece la pena, muy muy bonito, vamos a ver tiene una marca... no sé si esos... yo creo que tiene seis pernos, tiene seis alojamientos, puede ser, fijaros, tiene ahí chapas anti-bypass, vamos a dejar el cuerpo aquí, no sé si lo han modificado, si lo han modificado A, si vienen con seis, pero aquí yo creo que hay cinco marcas claras, una, dos, tres, cuatro... ah, no, hay seis, vale, 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 había contado yo mal los pernos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, no sé por qué había contado cinco, perfecto, puede que sea así de fábrica directamente, estas cosas me suelen pasar, si vas pensando que un cilindro es de una determinada manera, hasta que no es muy evidente durante la apertura, vas a seguir buscando cinco, aunque haya seis, no os fiéis nunca ni de la llave ni de nada que veáis, atended solo a lo que os dice la cerradura, la cerradura es la manera de abrir, estoy usando mala herramienta, vamos allá, vamos a ver si este puede servir, metamos una lámina, vamos a desmontarlo y vamos a ver lo que tiene dentro, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Bueno, fantástico, esto es lo que tiene dentro, vamos a ver, el rotor, seis alojamientos, como hemos visto, coincide con la llave, perfectamente fabricado, ninguna superficie plana, todo muy bien, muy afilado, es una pena el boca llave, podía ser más restrictivo, pero bueno, es el modelo, el cuerpo también, muy bien hecho, el formato pequeñito, típico, como los American Lock, y vamos con los pernos, porque efectivamente en el cuarto hay sorpresa, lo que no sé es si vienen así de fábrica, o es una modificación que ha hecho Lock Noob, vamos a verlo, fijaros, fijaros en el muelle de la cuarta posición, es mucho más grande, mucho más largo y mucho más potente, quizás sea eso lo que hacía que notase una sensación totalmente diferente, el resto de muelles son más pequeños, y hacen que prácticamente los pernos, los contrapernos, no sobresalgan, fijaros, sobresalen con muy poca fuerza, es muy fácil vencerlos, y el otro prácticamente no cabe dentro del alojamiento, y sobresale el muelle fuera del alojamiento, si intentamos meterlo en un alojamiento, vemos que sobresale el muelle, y empuja con mucha mucha más fuerza, de ahí que sintiese esta cuarta posición totalmente diferente a las demás, estaba equivocado, es una mezcla de aserrados y spools, aunque no he notado ninguno que se comportase claramente como un spool, porque al haber esta combinación, no se cae en ningún momento en un falso colocado muy pronunciado, que obligue a volver hacia atrás, quizás en las últimas colocaciones, en el sexto puede que sí, pero la mayor parte de ellos funcionaban como aserrados, vamos a verlos más de cerca, son muy pequeños, como los de los American Lock, y muy bonitos, fijaros, pernos aserrados en primera, segunda y sexta posición, muy bonitos, doble aserrado, aquí está, muy muy bonitos, y contrapernos aserrados también en la primera, tercera y quinta posición, el resto, estos spools chiquititos, tan bonitos, ahí lo tenéis, son spools muy cortos, pero es que el espacio disponible en el cuerpo es muy pequeño, no da para más, muy muy bonito de ganzuar este candado, me encanta, me encanta, no había probado ninguno, y desde luego tan bueno o mejor que el American Lock o los Master Lotto, que tanto juego nos dan, un candado muy muy bonito, si tenéis ocasión de comprar uno, no lo dudéis, me queda la duda, si alguien lo sabe, que lo comente, de si este muelle viene de fábrica o ha sido un aporte de as, si ha sido así, muchas gracias, porque le da mucha vida al cilindro, se notaba claramente algo diferente en ese en ese perno, era difícil de mover, con esta ganzúa no lo movía bien, y así es muy fácil pasarlo, al cambiar de ganzúa a una más rígida, me ha ido mucho mejor, o esa es la primera sensación que tengo, aquí tenéis este Mako de acero modelo 427, muchísimas gracias a ASS por enviarme este candado, de verdad queda en mi colección sin ninguna duda, para todos vosotros, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo me ha dado materialmente, hasta el que nos перítamos,